internet start nos muestra las conexiones y puertos que están a la escucha en modo listening luego nos muestra el resto pero los primeros que nos muestra van a ser los que están en modo listening tendríamos nosotros ya hemos visto vale el menos b que nos muestra el ejecutable que está asociado a las conexiones por ejemplo ahí no pues el zoom acordaros que este ejecutable lo podía relacionar con el administrador de tareas lo voy a parar para pararlo es control c siempre que podría hacer un net stat menos efe menos efe lo que me muestra son los nombres completos fqdn o fully qualified distinguished name para las direcciones remotas o direcciones externas que nos facilita el poder localizar a máquinas por su nombre más que por su dirección ip por ejemplo sería es la ip punto zoom punto us y con menos n me mostraba los números de los puertos en formato numérico puede mostrarme aquí https como hacía antes vale pues con menos n me lo muestra en formato número no el protocolo con menos proto me muestra la tabla de rutas y bueno aquí las conexiones que tengo los adaptados de red vale todo esto vale con net stat espacio menos q nos muestra todas las conexiones puertos de escucha y puertos de tcp también que no sean de escucha con menos r también nos muestra la tabla de rutas net stat menos r vale nos muestra lo mismo que antes la tabla de rutas con menos s nos muestra estadísticas por protocolo puertos abiertos protocolos lo que se recibe lo que se envía si es ipv4 ipv6 para los diferentes protocolos que es capaz de conocer net stat que son ip tcp udp e icmp para versión 4 y 6 pues todas las estadísticas luego por ejemplo el net stat cuando lo hacemos vale son las conexiones que están abiertas o cerradas o como estén en ese momento no es algo en tiempo real quiero decir es en tiempo real en el momento que lo haces pero dos minutos más tarde o dos segundos más tarde las conexiones pueden estar en otro estado entonces a lo mejor me puede interesar monitorear el estado de las conexiones durante un tiempo con lo cual puedo poner un intervalo vale de veces que se va a ejecutar el net stat entonces por ejemplo si le digo net stat por ejemplo 10 pues esto es lo que va a hacer es que va a ejecutar 10 veces seguidas el net stat con lo cual puedo tener cierto seguimiento de lo que está haciendo una determinada conexión ahora cuando acabe pues volverá a ejecutar otra vez net stat igualmente lo puedo poner con cualquier modificador quiero decir si quiero poner el net stat menos a n o b espacio 10 pues estoy ejecutando el a no 10 veces voy a dejarlo solo que haga este y empiezo el siguiente que lo hace 10 veces bueno veréis que lo hace una vez más porque lo voy a parar pero vamos lo haría 10 veces aquí la eternidad de conexiones con todas las pestañas que tengo abiertas dios que diógenes tengo de pestañas ahí está empezando la segunda vez y esto lo haría 10 veces podemos ver pues por ejemplo no está todavía está en el mismo estado está también está también entonces esta que es la 80 que también sigue aquí establecida la 89 que sigue establecida pues aquí de momento siguen igual pero a lo mejor cuando haga el net stat 4 o 5 o el 10 a lo mejor ya incluso ni siquiera aparecen esas conexiones que están a punto de cerrarse bueno lo paro aquí y con esto hemos aprendido a hackear mmm no 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 no